Buenas tardes Íñigo. Cuéntanos un poco cómo has visto el partido. ¿Qué había acontecido al final? Sí, perdonando lo que hemos perdonado, cada vez tenía más pinta de que iba a acabar así. Creo que en la primera parte hemos estado muy imprecisos con balón y prácticamente todo lo que han tenido ellos ha sido por errores nuestros, por todos en pase y robos y transiciones que hacen muy bien, rápidas y con mucha gente. Y la segunda parte creo que el domenio ha sido absoluto. Nuestro, creo que hemos estado mejor y hemos hecho deshora. Yo creo que a nivel de clara han sido muchas y muy claras. Y cuando perdonas tanto y tan raro, pues pinta que al final van a tirar entre palos y voy para dentro. Y cada vez tenía más pinta de eso. Y al final se ha cumplido. Hoy han comido todos los platanos muy torcidos. Sobre todo el igual. Sí, la verdad que no hemos acertado en esos metros finales, a pesar de que llegábamos con relativa facilidad y relativa claridad. Pero luego al final, en esos últimos metros que hay donde hay que poner lo importante de todo esto que es el gol, pues no nos hemos impilado, no hemos estado acertados. Y ya está. Al final esto va a hacer más golas que el rival. Y nosotros hoy, pues no nos vamos. Esto es un traspiz importante, ¿no?, de cara a la Copa. Bueno, es un partido que queríamos ganar y que creo que hemos hecho todo para ganar y no hemos ganado. No va más allá. Al final tenemos todavía dos partidos por delante. Creo que de alguna manera también, no sé si... Nosotros hemos intentado que de puertas para adentro no, pero no sé si de puertas para afuera ya parecía que habían pasado los cocos del grupo y que los habíamos pasado con nota. Y de alguna manera parecía que esto ya se había hecho, que el trabajo ya estaba hecho y nosotros estábamos insistiendo en que todavía faltaban tres partidos, ahora dos. Y todavía tenemos, creo que todas las opciones para entrar y, bueno, estoy convencido que si lleguemos el sábado a Izarra, pues la tocaremos con nosotros. Desde ahí arriba, como estáis viendo toda esta... Bueno, todos estos últimos partidos, Izarra, Meñaspor, ahora ya... O no, es una jornada hay descendido, o si llegas de arriba. A mi... Es que el año pasado nos tocó, y me tocó también como entrenador, me tocó una situación parecida con Izarra y Promesas en los últimos partidos y... Es muy desagradable. A mi me duro mucho que Promesas haya bajado, mucho. Aunque... No sé si los recuerdos... Es que tengo un recuerdo de Osasuna sentadísimo en 2da B y nutriéndas en el equipo. y no sé, tengo otro recuerdo de Osasuna y me da pena, la verdad. Y evidentemente, pues la situación tanto del Peña como de Izarra, pues a uno como Navarro le duele y encima si estás ahí en medio, pues es complicado porque al final vas a quedar mal y tú tienes que ganar. Nosotros hemos hecho todo para ganar, creo que no ha habido duda del equipo. Creo que ha sido una cuestión de acierto hoy. Pero se ve, pues no sé, se ve bastante tenemos con lo nuestro, pero evidentemente son situaciones que no nos gustaría, ya le he dicho a Rodrigo, que ojalá hubieran sido otras circunstancias estos partidos. Si el partido de hoy tenía tremenda dificultad, sobre todo para ellos que se pongan la vida, el de la semana que viene, con lo que se está jugando ahora Izarra, que está jugando a contra de Osasuna ahora mismo, si gana, normalmente era una presión terrorífica, la alza donde viene. Bueno, yo creo que la presión la van a tener ellos, igual que hoy la tenía la Peña. Ellos son los que le están jugando la vida y yo tenía muy claro que Izarra, es que da igual casi lo que haga hoy y lo que hubiéramos hecho nosotros. Izarra iba a venir la semana que viene con la necesidad sí o sí de ganar. Entonces, bueno, en ese sentido, el problema yo creo, o la presión yo creo que la van a tener más ellos. Nosotros la presión es la nuestra de ser nosotros, de, bueno, firmaría generar las ocasiones de hoy, pero con más acierto. Barrera, ¿cómo se encuentra? Sí, he notado ahí unas molestias en el autor, no hemos tenido ni un autor en toda la temporada y ahí Izarraba y hoy Barrera, estas cosas suelen venir así y, bueno, habrá que hacerle pruebas. Nadie dijo que esto iba a ser fácil y habría que sufrir hasta el último segundo y así ha sido, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que es el destino de este club, no de este equipo en concreto, pero, bueno, yo creo que ha sido el triunfo de la fe, ¿no? De decir, era hoy o nunca, teníamos que ganar y el equipo lo sabía y hemos empujado con todo en la última jugada y con más corazón que con cabeza seguramente, pero también es malo. ¿Sabe mejor que sea en esa última jugada? Sabe igual. Quizás en un momento porque ves que ya se acaba acabando el partido, van pasando los minutos y sigues con el empate, pero, bueno, yo creo que al final lo que pasa son tres puntos y valiese algún punto más, pues habría mejor, pero son tres puntos. Un partido en el que el equipo, pues, no ha estado a un gran nivel y que no ha sido el partido de nuestras vidas, pero que ahora empieza a ser ya lo práctico, ¿no? Marcar más que el rival y sumar de tres en tres. Claro, yo creo que hay que ir a la practicidad y, bueno, yo creo que el equipo ha hecho un grandísimo trabajo en defensa, el equipo ha sabido sufrir muchísimo. La primera parte nos ha estado muy, muy ordenados, era difícil que el Tourano se encontrara a pases interiores, cuando llegaban por banda siempre teníamos ayudas y han sacado pocas opciones de remate. Entonces, eso era una cosa que habíamos trabajado y que yo creo que nos ha salido bastante bien. Luego va a ser una parte, no sé si por las ansias de querer ir a por el partido, hemos abierto huecos, lo voy a por el cansancio, lógicamente, pero, bueno, yo creo que defensivamente el equipo ha estado increíble desde principio a fin, todos los jugadores que han participado y eso ha sido lo que te permite llegar al final del partido con opciones de llevarte la victoria. ¿Tanto te ha condicionado la tarjeta tan temprana de Alonso que la suscripción en el descanso? Bueno, yo creo que ha sido un cúmulo de todo, ¿no? Yo creo que Javier nos está dando un juego tremendo y, bueno, hoy le hemos visto que a lo mejor nos estaba costando un poco más, yo no sé si él mismo estaba un poco condicionado por esa tarjeta, ya no solo defensivamente, sino que estaba dándole vueltas en la cabeza, quién sabe lo que le pasa al jugador en ese momento por la cabeza, pero, bueno, lo hemos comentado al cuerpo técnico, veíamos bien darle un aire y, bueno, veíamos que, además, Mario es un jugador que está apretando muchísimo, que ha sido súper importante y lo sigo siendo, y mira, hoy encima, la última jugada va y mete el gol. ¿Cómo estaba el vestuario? Porque de afuera se oía que era una fiesta. Es una fiesta, no podemos negarlo, no hemos conseguido nada, pero a la vez hemos conseguido mucho. Yo dije la semana pasada que por fin, después de, no sé si eran doscientos y pico días, de no estar a algo, a un pasito de algo, esta semana estábamos a un pasito de algo y lo que teníamos que hacer, jugando los primeros, al contrario, la semana pasada era ganar y meter presión. Y es lo que hemos hecho ahora a disfrutarlo, porque yo creo que hay que disfrutarlo, las victorias hay que disfrutarlas y esta no tiene por qué no ser así. Y a seguir trabajando, nos quedan como mínimo dos semanas y, bueno, quién sabe si a lo mejor nos puede quedar algo más. Precisamente, de estas dos semanas con los rivales, el Logroño es parecido en una situación para decidir a la del Tudelano y la Real Sociedad luchando por meterse en esa fase de extenso. Sí, bueno, nosotros siempre hemos dicho que la máxima de partido a partido para nosotros tenía que ser un eslogan, no podíamos olvidarlo, pero también yo creo que hay que mirar un poco el carácter y las características de este equipo. Es un equipo que somos gente muy humilde, que venimos de abajo, mucha gente hemos salido, como yo digo, del barro, y ir a las gaunas en la penúltima jornada luchando por un club como la Peñasport que se pueda salvar, yo creo que es un sueño para todos. Aquí, si quitamos gente que ya ha jugado ya unas varias temporadas en segunda B o quizás Valdo, que es la excepción del grupo, el resto somos gente muy humilde y a mí si me preguntas cuando tenía 7, 8, 9 años que escuchaba aquello de gol en las gaunas que algún día iba a estar yo ahí jugándome una permanente en segunda B, lo hubiera firmado. Y eso es todo el vestuario. Entonces, para nosotros es un sueño entrar a las gaunas con opciones y lo vamos a pelear como cuando tienes un sueño al alcance y no lo quieres perder. Las circunstancias han dicho que estos últimos partidos jugando, si todo, Tassuna, La Peña, Elizarra, ¿te molesta que se hable tanto de si un equipo se esfuerza más que otro cuando se enfrenta con otro equipo navarro? ¿Todo esto que hay alrededor, este rumrum que hay? No, a mí no me molesta. Yo creo que eso también es la salsa del fútbol, ¿no? Entonces, a ver, nosotros como cuerpo técnico pues te lo tomas un poco a la liviana porque yo creo que si no te vuelves loco, ¿no? Y si no es por eso, será por otra causa. Pero bueno, yo creo que eso, además, pues el calendario ha sido ahí un poco caprichoso y es lo que hay, no, a mí me parece bien porque hemos conseguido que se hable del fútbol navarro de segunda vez y yo creo que eso es de valorar y que todos los que estamos involucrados en él tenemos que estar contentos. Y ya, luego lo que pase, pues eso... Yo ya tengo bastante que preocuparme de lo mío como para preocuparme de los demás.